Armando Manzanero y Me Muñoz con Ritmo Sabanero de Colombia Dice Maestro Adoro la calle en que nos vimos La noche cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dices Nuestros ratos felices Los adoro vida amiga Adoro la forma en que sonríes El modo en que a veces me ríes Adoro la seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro vida mía Y me muero por tenerte junto a mi Cerca, muy cerca de mi No separarme de ti Y es que eres mi existencia, mi sentir Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor Adoro El brillo de tus ojos Lo dulce Que hay en tus labios rojos Adoro La forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro vida mía Yo te adoro vida mía Por tenerte junto a mi Por tenerte junto a mi Cerca, muy cerca de mi No separarme de ti Y es que eres mi existencia, mi sentir Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor Adoro Adoro El brillo de tus ojos Lo dulce Que hay en tus labios rojos Adoro La forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro vida mía Yo te adoro vida, vida mía Yo te adoro vida, vida mía